Es una entrega del interior para el crecimiento de cada esencia como hermanos. Por el comportamiento de cada uno se entrega vibración de amor, y a pesar de los errores que cometemos cada día, son parte del crecer en esta misma esencia. Pero debemos aprender de ellos. Así, personalmente comprendo que debo pagar cada uno de los motivos por los cuales actúo de una o de otra forma. Anteriormente, actualmente y en lo que viene. Este tipo de transmisión suena algo difícil de realizar, y vivo hoy esta sensación en la cual parece que cada malestar está dentro de cada persona, solo para no edificar la energía divina. Pero si comprendemos que no debemos dar el triunfo a quien realmente no le merece, nos esforzamos en vencer y esa victoria comienza sobre y por nosotros mismos. Pregunté, ¿Quién sería capaz de replicar estas cosas si no fuéramos realmente la llave que ustedes dicen? Si no fuéramos los elegidos que ustedes quieren, los hijos de Dios. Me dijo, vosotros hermanito, vosotros sois nuestros hermanitos. Me sentí muy bien en un instante, pues fui yo quien preguntó y esta vez Irenko me respondió. Jamás se os ha negado cosa alguna. Sois vosotros los que debéis creer lo que pedís. Podemos y somos capaces de hacer estas cosas, porque en nuestro interior está el dios de la genética de todo conocimiento. Al ver las murallas de oro, dije pensando, ¡Oro! ¡Oro transparente! Estáis viendo lo que no veíais. Estáis observando nuestro mundo, hermanito. Me dijo cariñosamente. Respondí. El asombro y la capacidad de viajar solamente con pensarlo se unieron. Pude ver esta estructura desde una apartada distancia recorriendo parte de su alrededor. Mi energía pareció relucir más. Cada asombro en ese lugar causó energías de real esplendor que no creí merecer. Recorrimos una de esas murallas y sobre su cúspide pude ver que se encuentra la otra parte de esta forma, porque está cortada por la mitad, como una pirámide transparente flotando a una distancia de la otra parte. O por lo menos, así parece. Una distancia igual que el corte de su dimensión. Cada muralla de esas consta de formas de vida. Entre las murallas están los ejemplares, por así decirlo, de muchos seres. Capítulo 29 Grandes puertas y guardias Alrededor de estas puertas semirredondas, las que están como sobrepuestas sobre cada muro, existen estas formas de vida con forma humana, que de primera impresión son realmente colosos de grandes dimensiones, cuidando cada una de ellas. De perfil pude verles de a dos de ellos, a los lados de cada puerta, y de frente a las entradas está el reflejo solamente de uno. Tienen nombres de terminación El, y no todos los pude vibrar, pues la cantidad de comunicaciones y energías son mucho más grandes como para soportarlas, paralelas en mi mente. Son demasiado grandes para ello. Sus nombres son algo así, parecido a Gabriel, con el único que hablamos. Emanuel, Ariel, Uriel, Natael, Micael, Daniel, Isael, que son los que puedo recordar. Y no me arriesgo anotando otro para no intergiversar estos mismos. Tampoco les comparo directamente con los mencionados arcángeles en algunos textos sagrados. Junto con mi amigo, el que habló con ellos de una manera extraña que no logré descifrar, pues utilizó un idioma diferente al que habló conmigo. Nos acercamos a estos colosos. Este amigo irenco se acercó a uno en especial, uno de ellos, y le transmitió algo, solamente algo. Ese momento fue de sentirme realmente nada. Me acerqué a las ropas de irenco y me aferré como para siempre con esa sensación de energía. Irenco se limitó a hablar solo un momento de esos que no son tan cortos en ese lugar, pues como el tiempo es algo extraño ahí, pareció una larga charla entre estos poderosos colosos, los que parecieron mostrar su verdadera estampa una vez frente a frente. Me asombré de poder ver y sentir la presencia de estos titanes frente a mí, sobre todo cuando enfrentaron sus energías y hablaron entre ellos. En un pensar roté por sobre ambos y la luz fue como nunca. Yo parecía una pequeña ave rodeando una gran estrella. Entre una larga vuelta y corta a la vez estuve alrededor de ese esplendor. Mi amigo se acercó a estos verdaderos guardias que estuvieron atentos desde que les sentimos. Todos ellos lo conocen y les saludan al mismo momento. Eso sí pude percibir en buena claridad. Sus imponentes alturas me dieron escalofríos mentales, razón por la cual me acerqué más a mi amigo como protegiéndome de todo lo malo, o mejor dicho, a la imponente imagen poderosa de estos seres, los que causan temor pero no terror solamente de observar esa cantidad de imponentes presencias. Irén como me dijo, como vuestros cielos resguardados han de ser con armas de la maldad que acecha desde otros cielos, así también las moradas de nuestro Padre. Muchas intenciones en muchas visitas que tenéis desde otros cielos. ¿Cómo? pregunté. ¿Por qué dices eso? ¿Hay otros que no son de ustedes? Muchas han de ser las creaciones del todo, me respondió. Bueno, estuve algo confuso en mi pensamiento. Esta frase de mi amigo me dejó algo complicado y le dije, ¿o sea que tenemos más hermanos que están en otros mundos? Y me dijo, vos decís vuestra respuesta, respondéis lo que queréis. Entonces nos acercamos a Gabriel. Su estampa de guardia es magnífica y se hizo imponente ante nosotros. Luego de conversar con Irénco, él cruzó este palo que tiene en su mano, este palo gigante de brillante aspecto. Lo cruzó sobre su pecho. Provocó una especie de movimiento en todo alrededor. Al mismo tiempo, se mostró un rombo de colores entre su propio cuerpo frente a su plexo. Y se abrió algo como un túnel por el cual supuse que debíamos pasar. Sentí a Irénco hablarme. Conservad calma y sabiduría en vuestros pensamientos, pues todo lo demás ha pasado por vuestro saber. Todo lo que pedís en el nombre de vuestra divinidad ha de ser cumplido, y todo lo demás añadido ha de ser. Este señor de nombre Gabriel, que como antes dije, no quiero asimilarlo directamente con los sagrados nombres bíblicos, nos dio el paso para entrar en esa fortaleza. Su forma de guerrero de gran estampa dio por entendido el poder que tiene y el que se le ha entregado. Y de parte de él, es el mismo que declara el poder y majestad solo a Cristo. Dije, ¿qué manera de humildad existe en ellos? Un ser más grande todavía y admira a Cristo. De tanto poder y pasan a ser servidores a la vez. Irénco me dijo, estáis en nuestro universo. Vos lo habéis autorizado. Vos le habéis logrado. Sus manos, las que están llenas de luz, se asemejan al color del láser que conocemos hoy. Su mano izquierda sobre su pecho muy brillante y en su mano derecha una varilla gruesa que parece forma de tridente de luz. La misma que cruzó frente a él. Fue por entre la cual nosotros pudimos pasar. Se formó en su pecho un rombo que comenzó a girar y nos absorbió a mi amigo y a mí dentro de un contorno de luz. Pasamos por entre el pecho de él y sentí la sensación de mucha pena. Este coloso está muy triste por la humanidad, pero no debilitado por esto, porque le será dado al poder de matar a sus propios hermanos. Manifiesta de forma lamentable. Él dijo, hermanito, bastante la humanidad ha tenido por aprendizaje. Bastante se ha hecho por vosotros a través de vuestro tiempo en facilidad de entendimiento y comprensión. Las profecías y el tiempo están cerca. Más de lo que vosotros pensáis. Debéis ser hermanos en justicia y equidad. Debéis encontrar el vibrar de cada cual y debéis compartirle entre miembros de la gran familia. No regaléis perlas a los cerdos que concluirán sus vidas en lodazales y retirad el pan de los perros que todo destrozan. Bandas de oro, joyas y lucros no habrán de dar por esencia en sus vidas. Que grandes designados sean de mencionar delante de muchos. Habrán de doblegar bajo sus propios ojos sus rodillas por las iniquidades de su propia palabra. Los que han hecho ocultas verdades a nuestros hermanos. Que por justicia han sido reclamadas desde los cielos. En la esencia de cada uno que no han de pasar inadvertidos a la presencia de nuestro Señor. Muertes, dolor y sufrimientos. Testimonios de nuestra esencia. ¿Qué más por vosotros si nuestro Señor les ha dado por ejemplo en muchos? Nadie ha de mencionar palabra de desagravio ni declarado inadvertido pues todo ojo de visión le ha visto y todo ha de dar testimonio de su propia esencia. Tantas vidas, tanto conocimiento y tan poco entendimiento. Pensé, ¿qué gran gigante que es este? ¿De dónde salió es grandote? Parecemos nada al lado de este muchacho incluyendo Irenco al que no pude ver en ese instante y a mí. Hermanito, bienaventuranzas en vuestro espíritu en la senda de nuestro Padre todo oído ha de oír las buenas nuevas del cielo. Ah, este no fue Irenco me está hablando este otro el grandote disculpa, no sé cómo llamarte amigo si podéis oír podéis asimilar me dijo ahora es Irenco ahora sí ¿qué está pasando amigo? así tantos otros pensamientos transmitidos en un momento que solamente me queda dar por testimonio de que Dios está cerca de este mundo cerca en esencia en la rueda de vibración en los sistemas de vida allá afuera este gran señor se podrá ver por todos en la tierra pues es un ser físico si así lo estipula Irenco me dijo nuestro hermano lamenta la muerte de todo aquel que no despierte antes de su llegada le pregunté muy asombrado a mi amigo Irenco ¿quién es él? de cada cielo en cada esencia la llave que necesitáis hermanito nuestro hermano os habla pensé su amor es inmensurable pero la obediencia a nuestro padre lo es más aún la orden de prepararse no es tan solo para nosotros los que estamos acá para ellos también y advierto que ellos sí son obedientes a Dios es una vibración realmente gigantesca comparada con nuestra diminuta presencia ante él por lo menos de parte mía pues en verdad así le siento si yo soy un metro setenta al lado de a mi amigo de tres metros por lo menos así también mi amigo Irenco al lado de ese Gabriel que es un verdadero coloso nunca supe ni sé lo que hablaron entre ellos delante de esas extrañas puertas la cantidad de idiomas que se hablan entre estos no es necesario que sea igual a los nuestros y en lo que respecta a la cantidad de seres nos superan miles de millones de veces esa comunicación es maravillosa capítulo 30 un extraño pasillo a través del pecho de este gran titán y digo a través por la razón de que atravesamos por medio de su cuerpo el que parecía gelatina sólida con colores de sentimientos no como colores fijos sino que esos que transmiten lágrimas y amor ese cariño tan especial que podemos tener luego de comprender una fusión de esencias pero separadas entre partícula y partícula este tono de colores nos permitió el paso a ese lugar que no sé si llamarle como fijo en algún punto de algún sitio este efecto fue solo por causa de que nosotros comenzamos a entrar en ese esplendor fue como pedir autorización de entrada a este gran guardia así pudimos dar con una puerta extraña que da en medio de esta gran ciudad que si se tratara de compararlo con algo lo único que se acerca lejanamente es la ciudad de cristal la que dejé de pensar una vez dentro de esta la nueva ciudad por el medio de los muros pude ver otros seres que son humanos pero de diferente apariencia es como nuestro futuro si es que realmente existen estas relaciones de representación del tiempo también pude ver otros seres que dan apariencia de malignos y otros que son apacibles a simple vista mi amigo me dijo en ese momento mirad que nadie os engañe ángeles de oscuridad se visten de luz para engañar a muchos de los propios elegidos sed astutos ¿cómo podemos encontrar la diferencia de estos si son tan inteligentes? le dije Irenko dime cómo hacer eso por favor quiero ayudar a mis hermanos de alguna forma ¿puedo hacerlo desde acá?